Gracias, Presidente, Presidente y Administración Distrital y compañeros presentes. Quiero que la personera delegada y encargada para la sesión de hoy me ponga mucha atención, por favor. Bueno, he ido liderando en esta Administración de forma particular casos irregulares de maltrato y acoso laboral en distintas entidades, con éxito en cada uno de nuestros pronunciamientos que terminan develando una situación perversa en algunos sectores de la capital. La gente tiene miedo a denunciar y de alguna manera desde mi oficina y desde este micrófono hemos incentivado cada vez a muchos más funcionarios a denunciar con carácter y a no permitir que este tipo de malos tratos, malos hábitos comportamentales de algunos compañeros de trabajo que temporalmente tienen un cargo de dirección y que sólo son nuestros compañeros de trabajo por más de que se les reconozca con aprecio como jefes. Pero son sólo compañeros de trabajo, no son dueños de ninguna entidad ni de ningún espacio laboral. Y es este el caso, señora personera encargada de esta sesión, que necesito que revisemos este caso. Cuando me llega una denuncia empiezo a investigar, pero es que ya empezaron a llegar varias de manera reiterada a mi oficina de una misma persona y ya me llama la atención y ya quiero empezar a investigar con mayor rigurosidad con la compañía de ustedes, los entes de control. Me llegan distintos mensajes de personas laceradas y maltratadas presuntamente por un mismo funcionario en el IPES y estoy hablando de la subdirectora de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización, Adriana Villamizar Navarro. Ahora, la presunta situación indica que ella, según los hechos que me relatan y las denuncias que me indican que han radicado en personería en distintos escenarios y que la gente hay muchos más que les da temor porque sencillamente necesitan su contratico para trabajar y lo que están manifestando es que allí en esta entidad ellos, los contratistas, prefieren ceder el contrato, terminarlo que seguir bajo la protección laboral, bajo la directriz laboral, bajo las indicaciones de trabajo de la señora subdirectora de emprendimiento, Adriana Villamizar Navarro. Les pido el favor a los entes de control, vigilancia bajo estos presuntos hechos de maltrato laboral. Parece ser una funcionaria que ya se acostumbró a maltratar a su equipo, los aburre al punto que prefieren ellos terminar su vinculación laboral y dejar así y no hacer mayor ruido. Pero hay otros que se han quedado por necesidad laboral, pero ya no aguantan más que ella abuse de su condición humana con ellos otros, sus compañeros, de forma despreciable y maltratadora. Estos presuntos hechos se tienen que investigar y por eso dejo este editorial para que lo investiguemos con rigurosidad. Gracias, presidente.